En Jauja, cinco personas fueron incineradas dentro de un auto en las alturas de Pacha. ¿Qué noticia truculenta? Veamos. Terrorífico crimen en Jauja. Cinco personas murieron calcinadas dentro de un vehículo en el distrito de Pacha. La Policía Nacional presume que el crimen se trataría de un ajuste de cuentas, ya que algunos de los cadáveres se encontraban maniatados dentro del vehículo en una zona ubicada a tres horas de la ciudad de Jauja. Estas personas fallecieron en la madrugada del domingo al interior de este auto en el distrito de Pacha, como les reiteramos. El hecho ocurrió en las alturas del sector de Huachuac, Corral, a tres horas de la ciudad de Jauja. Se presume que se trataría de un ajuste de cuentas o de un caso relacionado a vigeos. De acuerdo con las primeras investigaciones, algunos de los cadáveres se encontraban maniatados dentro de este automóvil Station Wagon de placa de W1Q modelo Prodox. Los agentes de la comisaría de Jauja y representantes del Ministerio Público se encontraban en el lugar realizando las diligencias correspondientes de este penoso crimen en las alturas de Jauja. Jauja